El problema más grave es el de las alcantarillas, los resumideros que inmediatamente empieza a llover, los resumideros se llenan porque mantienen tapados las alcantarillas a los pies de las casas, el agua se entra hacia los patios de las casas, inclusive ha habido ocasiones que ha salido agua hasta por la coche. El problema más grave es el de lasicas, el agua se encuentra el agua y la sensación, la настalidad se llama la energía. Gracias por ver el video. Cuando llueve todo esto se inunda y de esta cantarilla de Jenny no me ha bajado, el que fue ese aguacero bastante que hubo. Y ahí se sondea pero el daño está como en la cantarilla madre. ¿Qué pasa ahí en la cantarilla madre? Porque se sondea acá y allá cuando pega la varilla, ahí en la cantarilla madre, entonces eso suena como que tiene una taca allí y entonces por eso no me cuelga el agua. ¿Y qué pasa con esa cantarilla cuando llueve? Con esa recámara se rega toda la calle, porque como acá y no vienen a sondear las recámaras acá, eso se rega todo eso en la calle, eso es un charco que uno no tiene por dónde pasar. ¡Gracias! 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 ¿Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy madre comunitaria y trabajo con los niños. Y esa agua le daña a los niños. Hay que salir con palas a botarlos a la sequía. Y que vengan y limpien esta sequía. Aquí se puede que no hubiera alcaldes aquí en Puerto Softeja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pero no. Y ahora es que viene el invierno. No, ahora es que hay que llegar el invierno, peor pues. No, no, no. No tenemos nada. No, 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 no. Que el alcalde por lo menos se manifieste. Por acá no se ha manifestado. Hasta hoy no se ha manifestado. Se manifestó cuando necesitaba que fuera elegido alcalde y de ahí para acá no volvió. No volvió. ¿En qué lo afecta el alcantarillado que esté malo? En manos pues, las epidemias de esas aguas negras. Los malos olores. ¿Verdad? Los malos olores. Las enfermedades. Las epidemias. El chancó, el mosco. Ese mosquito que está abundante acá. ¿Se imagina? Los niños llenos de grano. ¿Se imagina? En todo. ¿Y qué pasa cuando llueve? Pues se inunda el barrio. No hay drenaje, no hay nueva cuba. El agua nueva cuba de manera no retorna. Eso no. Este barrio de Inunda es... Claro, parece que fuera un mar, hermano. Y eso lo saben ellos. Era que hay un diluvio. Ese es el diluvio universal acá, oye, papá. Necesita un alcalde que pruebe que se eligió un alcalde. ¿Ya? Porque todo el mundo eligió. Porque ganó fue porque se eligió por acá y todo. Pero no ha venido a reportarse. ¿Entiendes? Ellos también tienen que remunerar lo que uno hace para votar por ellos. Que los barrios del Oriente no son uno solo. Es que el barrio del Oriente no es un solo. Esto también es Puerto Tejada. A él se le olvidó que esto era Puerto Tejada. Invierten en el centro donde están los ricos que ellos no necesitan que... ¿Eso es que me noticiero? Allá, allá hay. ¿Te necesites acá? ¿Me noticiero? Acá es que necesitamos, mamá. Acá es donde está la pobreza solo. No, Dios mío, me noticiero. ¿También? No, Dios mío. Si ven muy feo, está echando esa hueá para... Para un hoyo que hay ahí, un lazo. Sí. Y esto acá, en los todos partidos, desde que pusieron a cagar el encadarillado. Y muy encima, a ver cómo estamos nosotros. Inundados. Y esa agua negra y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Se enferma uno, enferma a los niños y estamos en un ambiente muy... San. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vive uno todo enfermo. Es por eso. Ya el mosquito, ya el zancudo, pues mejor dicho. Llega el cinto. Dios mío, porque usted debe decir que aquí nos estamos encantadillados. Y ya, ¿cuántos años hace? Año. ¡Claro! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y lo del alcantarillado? El alcantarillado por aquí está muy malo, eso es cuando llueve, se inundan las casas y mucho zancudo. ¿Y usted qué quiere? ¿Quién nos agrega esto? El alcantarillado, uno vacía el agua, no corre. ¿No corre? Ay, patito. El agua se entra hasta las casas. Hasta las casas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sacar el agua. Con recogedor y... ¿Oye? ¿Otra pregunta? Listo. Que nosotros estamos sufriendo mucho por ese alcantarillado que está muy malo. Cada rato eso se inunda y da agua sucia del alcantarillado y nos mete acá adentro. Y ese es un perjuicio para la salud de nosotros mismos. Entonces nosotros necesitamos que nos pongan cuidado para que levanten el alcantarillado, para nosotros poder vivir sanamente, porque con este problema de los zancudos y las enfermedades que están saliendo ahora, pues nos están perjudicando mucho. Somos los más vulnerables. Y nosotros somos los más vulnerables para eso, para todas las enfermedades. Y entonces necesitamos que nos levanten el alcantarillado y que nos pongan cuidado. Que esto no es así nada más de palabra. Que esto no es así nada más de palabra.